Ante el avance de la COVID-19 y las consecuencias que tendrá en la economía de los países afectados, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó en rueda de prensa que el impacto económico para los países que levanten las restricciones demasiado pronto podría ser aún más severo y prolongado, pudiendo desembocar en una segunda ola de contagios. El director hizo hincapié en la importancia de la financiación de la respuesta sanitaria, la que calificó de inversión esencial para salvar vidas y también para la recuperación social y económica a largo plazo. Le propongo revisar las cifras, Diana, como de costumbre. En el mundo, el número de contagios llegó a más de 2 millones de personas y los fallecimientos se elevaron a más de 166 mil. 166 mil. Las personas recuperadas en esta jornada alcanzan la cifra de 637.361. Esta, digamos, es la buena noticia. Vamos a revisar otros datos. Estados Unidos, actual epicentro de la pandemia, es la nación con mayor cifra de contagios y muertes. Vean ustedes las estadísticas. Hoy los enfermos ascienden a 767 mil 379 y las muertes a 40 mil 750. España es la segunda nación en las estadísticas. Este lunes registra 200 mil 210 personas contagiadas y 20 mil 852 defunciones. Después, se encuentra Italia con 178 mil 972 personas infestadas y los fallecidos llegan a 23 mil 660. Francia continúa con un registro de 152 mil 894 enfermos y 19 mil 718 fallecidos. Detrás se encuentra Alemania con 146 mil 200 casos contabilizados y 4 mil 669 muertes. Aquí en el continente americano, ya les comentaba, Estados Unidos presenta la situación más compleja, pero también otros países de la región han tenido tendencia al alza. Es el caso de Brasil, que ya registra 39 mil 144 enfermos y 2 mil 484 defunciones. Detrás continúa Canadá con 35 mil 56 contagios y los fallecidos alcanzan la cifra de 1 mil 587. Perú también ha incrementado las cifras. Ya hoy registra 15 mil 628 casos y 400 fallecimientos. Chile, igualmente, ha manifestado un crecimiento en sus estadísticas. Los casos ascienden a 10 mil 507 y las muertes a 139, mientras que Ecuador reporta 9 mil 468 enfermos. Y oficialmente, pero ya conocemos la situación particular de la provincia de Guaya, donde ni la propia gobernadora sabe cuántos son los muertos, pero oficialmente el gobierno reporta 474 defunciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!